La verdad que tenemos muchas expectativas, una competencia muy dura, como te comentaba es Kung Fu tradicional y bueno a uno de los chicos le toca en juveniles pero al más grande le toca en el torneo oficial que es de mayores y que es de mucho contacto y bueno lleva toda su preparación previa, ya viene hace 8 años practicando ya para la disciplina así que vamos bien preparados. Yo entré hace 8 años por mi hermano, el más grande que él estaba haciendo King Boxing y me invitó a venir a entrenar un día. ¿Cómo entrás a Kuchu especialmente en esa disciplina? Y yo entro más que nada en lo que es forma y leitai, forma sabre y forma puño y lo que es combate en leitai. ¿Cómo te sentís para el mundial? Bien, bien preparado y nervioso nomás. El año pasado nos llegó la carta de invitación de allá por si queríamos participar y bueno y de ahí ya nos organizamos bien para todo lo que es la preparación física y todo. Ya venía con 4 campeonatos nacionales creo, más o menos. ¿Ganados? ¿Cómo te fuiste? Sí, en la mayoría sí ganaba el primer puesto, se acaban los primeros puestos siempre. Primero y principal ya ir a participar a ese evento es muy importante para ver en qué lugar estamos. Como te decía, él viene de competir en juveniles, participó en el último mundial también pero ya era menor. Así que ahora recién le toca su primer torneo en leitai y ya debuta digamos en la actividad y justo en un mundial. Van de Mendoza también y de Buenos Aires y yo voy como coach de la selección. ¿Cuántos integrantes viajan en la selección? De la selección a competir van a ir 3, 4 perdón, 2 de Mendoza, 1 de Buenos Aires y los 2 chicos de acá de Rawson. Estamos viajando el domingo y volveríamos el 2 de agosto. La competencia es el 26, 27 y 28 y bueno, en esa fecha. ¿En qué parte estamos? En Baltimore. Sí, está a una hora de Washington. Así que estamos ahí ya.